Es mi tierra norteña, india vestida de escoj Brava como un leon herido, dulce como una cancion Que bonito es Chihuahua Las ferias de Santa Rita, del noble y viejo real Que tienen sabor añejo y alegría tradicional Que bonito es Chihuahua Que por allá por la junta me paseaba con mi amor Que bonito es Chihuahua La cascada pasa seachi, es como lluvia de plata Donde me iba por las tardes a pasearme con mi chata Que bonito es Chihuahua Esas niebres orejeras y los pilos de Majalca Y el gran ganado llamado caras blancas de Chihuahua Que bonito es Chihuahua Para valientes mi tierra, para manzanas el valle Asaderos mi llamada y de la sierra la carne Que bonito es Chihuahua Que bonito es Chihuahua Ya me voy, ya me despido, no se les vaya a olvidar Va gente buena Chihuahua Que es valiente, noble y leal Gracias mi amables, nos despedimos